Está grabando, está grabando. Aprovechando que estamos hablando de lo de Shakira y Piqué, resulta y resalta que el día de ayer Luzu y... ¿Cómo se llama este pendejo? Vegetta. No me se volvió el nombre de Vegetta. Estaban en directo y se pusieron a hablar del tema Shakira y Piqué. Primero, un par de aclaraciones. La primera, sí, ya regresé a mi casa. Ya me dieron de alta del anexo. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Mis problemas con las drogas. Cállate, tartaja. Mis problemas con las drogas ya están resolvidos. Estoy muy contento. Muchas gracias a toda la gente en YouTube por el apoyo. Pero bueno, volvemos a la rutina de siempre. Así que la recomendación de siempre. Este numerito de aquí, el 274, me parece ridículo. Me parece patético, la verdad. Porque ya habíamos llegado a 900 el mes pasado. Quiero volver a repetirlo. Y no solamente repetirlo. Quiero que lleguemos a las cuatro cifras. Quiero que este año, este contador de aquí, este monito rojo de aquí, quiero que este año tenga cuatro cifras todo el puto año. Así que gente de YouTube, véngase para acá. Gente de Twitch, ¿qué tienen que decirle a la gente de YouTube? Lo que quieran decirle a los de YouTube, tienen permiso. Díganselos. Véndanles, véndanles el que se vengan para acá, más allá del chisme exclusivo. De la plática entre la gente. Y que está bien vergas ver los pinches directos del tartaja. Vénganse, vénganse para Twitch, güey. Aquí está bien, aquí está bien vergas. Pero bueno, vamos al chisme, güey. Estos cabrones se pusieron a hablar de lo de Shakira y Piqué. Y pues en Twitter se pusieron a funarlos, güey. Así que yo dije, bueno, pues qué chingados dijeron, ¿no? Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo Vegetta y Luzo. Spinecraft, bienvenido. No hemos comentado el tema, ¿eh? Shakira y Piqué. A mí me pareció. O sea, mira, yo puse un tuit y la gente... Yo tampoco he dado mi opinión Shakira y Piqué. La vamos a dar ahora junto con la de Luzo y Vegetta. Porque yo tengo una postura muy clara. Juan, muchísimas gracias por esos 17 meses, maldito hacer. Te mando un besote. Yo tengo una postura muy clara en cuanto a Shakira y Piqué. Pero primero vamos a esperar a que hable Vegetta y luego Luzo. Hubo mucha gente defendiendo a Shakira que se me echó encima. Pero yo creo que la gente no se daba cuenta. O sea, me pareció... De qué habría pasado en el caso contrario, ¿no? No, no, no. O sea, yo estaba pensando, tío. Hay dos chavales porque tienen dos hijos. Si no me equivoco, igual estoy equivocado, pero... Tienen dos hijos de 12 y no sé cuántos más años. Se está pensando, tío, esto no puede ser. O sea, porque es una vida absolutamente pública la que tienen sus padres, ¿sabes? Sí. Y los pobres chavales, imagínate lo que es ir al colegio. Ya es bastante malo tener que pasar por un divorcio de tus padres, que la gente no lo sabe más que los amigos a los que tú se lo cuentes o lo que sea. Pero encima, que todo el país lo sepa y que tú vayas a clase y que todos tus amigos lo sepan. Que todo el país, que todo el mundo, güey. O sea, estamos hablando de que Shakira es un artista mundial y Piqué es un futbolista de nivel mundial. Bueno, es un defensa... Bueno, no sé qué tan buen defensa sea Piqué, güey, la verdad. Para mí es mejor Rafa Márquez, ¿no? Pero yo apoyo el barrio. Lo que está pasando. Nataniel, bienvenido. Lo que ha dicho tu padre, lo que ha dicho tu madre, lo que ha hecho no sé quién, lo que ha salido en las noticias, tío. O sea, me pareció más el ver a tanta gente en Twitter y tal como haciendo risas de todo el tema, ¿sabes? Fue como, tío, pero nadie se está dando cuenta de que esto es un... Que sí, que... O sea, yo entiendo perfectamente por qué es gracioso, ¿sabes? Porque al final es una canción que alguien hace con un despecho, uno que no sé qué, ¿sabes? Yo aquí estoy un poquito en contra de Luzu porque Luzu está así en plan como la señora de los Simpsons, ¿no? Así como que alguien quiere pensar en los niños. Yo creo que los niños es lo que... Voy a dar mi postura, güey. A mí, yo no soy ni Team Shakira ni Team Piqué. Yo soy Team Chisme y yo soy Team Sangre. Y no estoy hablando precisamente del pito, aunque también, pero bueno, ese no es el tema. Yo soy Team Chisme y Team Sangre, güey. Entonces, mientras más se tiren caca, güey, yo lo más los voy a querer a los dos. Que Shakira saca otra canción y se pone en modo residente. Mamacita te quiero. Que el Piqué se sigue sacando el pito en los directos de la Kings League haciendo contratos con Twingo y con Casio. Papito, eres mi padre, güey. Yo soy Team a la mitad. Yo ni uno ni otro, güey. Yo disfruto cómo se parten la madre entre los dos, güey. Porque esto... Y va un poquito de la mano de lo que siempre les he dicho, güey. A mí no me gusta hablar de tema parejas. Porque a pesar de que son dos personajes públicos y de que es una relación, por así decirlo, que se ha hecho pública, más que nada las cosas que hicieron post a la relación es lo que se está haciendo público, ¿no? Pero con quién dejen o estén cogiendo X persona. Ya sea Shakira, ya sea Piqué, ya sea Star Yuki, porque están chingando mucho con lo de Tartaja. ¿Vas a hablar de lo de Star Yuki? No, no voy a hablar de lo de Star Yuki. Ya sea porque Grefg se está cogiendo a no sé quién. Auron dejó de cogerse a no sé cuál. Da igual. Son cosas personales, son cosas privadas que a nosotros no nos incumben. Podemos hablar de las cosas públicas, por supuesto que sí. Como lo que está pasando ahora en el tema Shakira Piqué. Las canciones de Shakira, pues son cosas públicas. Todos los comentarios que está haciendo Piqué, pues son cosas públicas también. Entonces, son cosas que se pueden comentar. Pero, por ejemplo, la gente que se va así ya al extremo de no, es que el Piqué se pasa de verga, que porque la engañó, entonces se lo merece y que no sé qué. Viciarcado, un besote. O de que no, que la Shakira, que ardida de mierda, que ella también hipócrita, que le puso los cuernos al de la rúa con el Piqué y que no sé qué. Eso es lo verga, güey. Eso son cosas personales y que cada quien haga con su culo y su pito un papalote. Este tema es simplemente de gozarlo, güey. Vici, te di gracias por la suscripción. No sé, gracias por la suscripción. Te mando un besote. Si ya te lo mandé, te mando otro. Y ya está, güey. Entonces, yo aquí no estoy de acuerdo con Luzu de que no, es que los niños, pobrecito. Ay, que se vayan a la verga los niños, güey. ¿Sabes? Como que es pedo de ellos, güey. Es pedo de sus papás. Y no nos vamos nosotros a controlar, por así decirlo. O sea, no vamos a dejar de agarrar cura, güey. O sea, no estoy diciendo de que no hay que dejar de tirar mierda. No, no va por ahí. Sino que, obviamente, nos podemos reír de toda la situación. Obviamente, podemos hacer memes. Y estamos en todo nuestro derecho porque es algo público. Y eso de que, ay, no, es que pobrecitos los niños. Pues, pues, lo siento un chingo, güey. Que tienen un chingo de feria los papás. Pues, que les manden al pinche psicólogo y a la chingada. Pero es un tema privado de dos personas mundialmente conocidas. Y si vamos a hacer memes, vamos a hacer memes. Y si nos queremos reír, nos vamos a reír. Y si queremos hacer más memes, más culeros. Pues, los vamos a hacer. No sé si se está entendiendo mi mensaje. O estoy quedando como una mierda de persona. Pero el punto es, lo personal no nos incumbe. Ya lo que es tema público. Las canciones, las pullitas, las tiraderas. Los comentarios en la Kingsley. Comunicados en Instagram. Comunicados en Twitter y su puta madre. Como son, como son, este, cosas públicas. Eso sí, ambas dos. Ah, bueno, si se entendió, está bien. Y si quedó como un mierdas, también. Es perfecto. Pero bueno, sigamos con, sigamos con el, con, con el tema. En resumidas cuentas, yo soy Team Chisme. Este, que se chinguen los niños. No tan así, pero que se chinguen los niños. Y, 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 y ya está. No la revivan, güey. O sea, no, que les valga pito si Shakira hizo esto o Piqué hizo lo otro. Ustedes disfruten del chisme, güey. Disfruten de la sangre. Disfruten de los memes. Y ya está, o sea, disfruten de la vida. Así de sencillo. Que Shakira se quiere coger a media Colombia. Que se coja a media Colombia. Que Piqué se quiere coger a media España. Que se coja a media España. Que sean felices y así todos contentos. Que viva el chisme, exactamente. Hay gente, ¿eh? ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Que se chinguen los niños. No, no es que odie los niños. Nada más que se chinguen los niños. Y ya está. Es que, a ver, no se está entendiendo a lo que me refiero, güey. No voy a poder explicarlo, güey. Así que, directamente, sí. Que se chinguen los niños. Y ya está. Se escucha por aquí. Ah, no, que sí. Bienvenido. Voy. Ajá. Es que no tiene, no tiene nada que ver. O sea, que Simón, que el divorcio, que feo. Y la chingada. Y que no sé qué. Como hijo de padres divorciados, Simón, está feo. Pero, pues, es parte de la vida, güey. ¿Sabes? Es como, pues, ¿qué se le va a hacer? Y, pues, es parte también de ser personajes públicos. Mira, lo veo. Tengo uno con dos toques, ¿eh? Voy a por él. Creo que era como por aquí. Bueno, lo que estaba comentando, ¿no? Aquí, sí. Yo creo que todo el mundo, el problema que ha habido estos días, ¿me pido todo esto estando con el viaje este de San Diego que te digo que fuimos al zoo? Ah, sí. Y tuve un montón de gente hateando en los comentarios de mi tuit porque decían… Rex, muchísimas gracias por la sub. Un besote. ¿Dónde estabas cuando piqué… Tartaja odio a los hijos de Shakira. Que no, güey. No es odio hacia los niños. Pero que se chinguen los niños. Engañó a Shakira, no sé qué, ¿no? Y todo esto. Esto lo tienes que haber dicho en ese momento. Si no me funan por esto, me voy a sentir muy decepcionado, ¿eh? Mira, Luzo, estoy dejando aquí cosas que pueden ser interesantes, ¿eh? Vale. Yo ahí tengo… Pero es que la gente no se da cuenta de una cosa. Que es que eso ocurre en muchas familias. Eso ocurre en muchas familias, por desgracia. Que un padre o una madre… ¡Ándale! Exactamente. Muy bien, cielo. Así. En resumidas cuentas. Si los padres no pensaron en los hijos al momento de montar el circo, porque nosotros sí. Exactamente. ¡Ándale! Muy por ahí iba mi punto. Nada más que yo soy un mierda y pues que se chinguen los niños, ¿sabes? Lo mismo pero en culero, ¿sabes? Así como lo dijo ella, pero pues la mía es la versión culera. La caga y la familia tiene que, los hijos, tal, lidiar con esa situación. Pero eso ocurre en privado. O sea, al final es horrible que tu padre o tu madre engañen al otro. Eso es una situación horrible de vivir. Pero hay una diferencia muy grande en todo lo que ha ocurrido. Yo lo que iba… Y es lo que te decía, que es público. O sea, al final hay un tío que engaña a su mujer, que ya está mal, pero es la prensa la que lo saca. Yo si hubiera sido Shakira, hubiera sido elegante y hubiera demostrado cómo hay que lidiar con la situación, ¿sabes? Lo de sacar una canción de forma pública. O sea… Hombre, es cantante, no chingues, ¿sabes? Creo que… Luzu, por favor. Ya lleva tres, eso sí. Ya se me está haciendo un poquito exagerado, la verdad. Pero… Pues es cantante, güey. O sea, ¿qué esperabas? Pues es obvio, ¿sabes? Exponiendo al padre de tus hijos con cosas y criticando cosas y no sé qué, creo que no ayuda. Una vez que ya la situación es una mierda, no ayuda nada a esa situación, ¿sabes? Yo lo que digo, que para mi gusto, esas cosas, realmente, independientemente de que sí, que piqué, haya sido infiel o tal. Meses trabajando contigo me enseñó a leerte las pendejadas. Esos talentos, chingada madre. No sabemos cómo es dentro de ellos su relación, ¿sabes? Es decir, que a lo mejor ha sido infiel, pero vete tú a saber que, imagínate, Shakira fuese infiel, ella. A lo mejor es porque… Que sí lo fue, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. …que ha ido algún problema entre ellos. Aquí hay un chalco del tres. Y en la relación no van bien las cosas y por eso, en cierto modo, ya está las cosas, el pescado vendido, como quien dice, ¿sabes? Que no sabemos realmente su día a día, a lo mejor su día a día es, oye, apenas teníamos contacto, la relación se está acabando y se ha visto que está con esa chica como a lo mejor Shakira podía estar con otro chico. Son las cosas a las que me refiero, o sea, son cosas personales que a nosotros no nos incumben. Ya lo publico, eso sí, eso no hay pedo ahí, chingue su madre y hagan memes y disfruten de la vida. Pero ya los temas personales de que no, es que ella hizo esto antes, no, pero es que él, el otro, no sabemos qué pasó ahí, no sabemos qué pinches acuerdos tenían, no sabemos cómo eran de fríos en la cama, no sabemos nada, güey. Entonces, de ese tipo de cosas no se puede opinar. Bueno, de todo se puede opinar, ¿no? Pero no se puede opinar. De lo público, dale todo lo que quieras. Ya lo personal, eso ya es personal. Que no lo sé, eh, vuelvo a decir. Pero como no sabemos 100% cómo es dentro de la relación, yo creo que la gente no debería opinar. Pero está claro que la gente va a opinar en el momento, que también lo veo lógico, si lo hacen público, es normal que la gente opine. Eso no... Claro, pero a eso es a lo que voy. En el momento en que ya la familia... Solo una cosa es segura, el tartajado día de los hijos de Shakira, que no, chingada madre. En realidad sí le dedicó una tartaja porque el productor de Shakira dijo que ya Piqué había escuchado las otras dos canciones antes de que todo se fuera de madre y terminaran. Pero es que no solamente eso, o sea, las canciones tiraderas, por así decirlo, es algo que existe de siempre, güey, ¿sabes? O sea, las canciones de amor o desamor, o sea, la gran mayoría son canciones de experiencias personales o vivencias que tuvieron esos artistas al momento de hacerlas. Taylor Swift es una experta en hacer ese tipo de cosas. ¿A cuántos cabrones no ha quemado Taylor Swift con sus canciones y no la han quemado igual que como están queriendo quemar a Shakira ahorita, güey? O sea, Taylor Swift se chingó, se chingó, a ver. Le sacó canción al Jake Gyllenhaal. Le sacó canción a todos los güeyes con los que han dado, güey. O sea, esa morra termina una relación y saca una rola, ¿sabes? No sé, a lo mejor el Justin Bieber le sacó una a la Selena Gómez. No sé, no me gusta mucho la música de Justin Bieber. Pero es algo que siempre ha pasado, güey. Y no solamente en el género pop, güey. O sea, en todos los géneros es algo que pasa. Hasta en el género agropecuario, en el que yo soy un chingón y todos me dan la pena. Hasta en ese, güey. O sea, es algo que siempre ha pasado. Nada más que como ahora son dos cabrones bien pinches famosos, pues todo el mundo es así como de, no mames, lo que está haciendo Shakira, a la madre, lo que está haciendo Piqué. Eso siempre se ha hecho. O sea, ese tipo de canciones siempre han existido. En sí, ¿no? Vicente Fernández, ándale, si es cierto. La familia como núcleo está pasando por una situación fea. Sí. Por el tema de que si tu padre y tu madre han tenido una infederidad y no sé qué. ¿Para qué haces una canción, tío? ¿Para qué? O sea, al final los dos están al mismo, ¿sabes? Si había alguien que podía criticar a uno y defender a otro y no sé qué, es que ya no hay nada que defender ni que nada. Porque, punto. Tampoco entiendo por qué la gente tiene... Ajá, en realidad todo el pedo de Luzu son los niños. O sea, toda la cuestión de la opinión de Luzu va hacia los niños. O sea, les digo, como el meme de los Simpsons. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Es literal eso. Tiene que defender a ninguno. Es que no entiendo por qué tiene que meterse a la gente a defender a personas que no conocen. Eso, aquí sí estoy de acuerdo con Luz. Ahí es el punto donde yo te decía que independientemente de que uno haya sido infiel o la otra... O si hubiese sido Shakira, que me da igual que fuese Shakira o que fuese Piqué. Es decir, como no sabemos cómo es su relación de verdad. Es decir, nadie está ahí. Me intento saber. O sea, son personas que viajan mucho, a lo mejor han pasado poco tiempo juntos en los últimos años y la relación ya estaba vacía. Y a lo mejor, pues, Piqué ha conocido a otra persona. O sea, lo intento ver desde ese modo. Piqué ha conocido a otra persona y ha empezado a sentir una persona que tenía más cercana. Al igual que podía haber pasado perfectamente con Shakira. A lo mejor no lo sabemos. Y ella también estaba conociendo a otro hombre que sintiese cosas por él por la cercana. Paquita la del barrio, güey. La mejor tiradera de la historia. Rata inmunda. Animal rastrero. Es Coria de la vida. ¿Está bien ver que esa es la mejor tiradera de la historia? Tenía la finidad o lo que sea. Sakitario, eres por la sub. Su relación estaba mal. Besote. ¿Qué pasa? Que ha salido lo de Piqué y cómo podría haber sido el ídolo de Shakira a lo mejor. En caso, que a lo mejor no, ¿sabes? Pero bueno, que como no lo sabemos, es lo que yo digo. Que en el momento que no sabes por qué no estás dentro de la relación, pues no. Yo no opino por eso. Es decir, me parece que la canción está súper guay. Todo hay que decir. A mí la canción me parece súper guay. Pero sí que es verdad que independientemente de eso no puedo decir. Pues muy bien, Sakira. O muy bien, Piqué. Porque no. No me lo crees por los bits. ¡Desvaneame! Disfruta el chisme o vete al diablo. Cara, revolviéndose de la risa. Exactamente. Así de sencillo, güey. Tú disfruta el chisme, Shakira y Piqué. O si no, cállese a la chingada. Suficientes problemas tienes en tu vida como para preocuparte los problemas de Shakira y Piqué, güey. ¿Sabes? No sé cómo es dentro. A lo mejor el que ha actuado bien, aunque haga de abogado del diablo, ¿no? Es Piqué por el hecho de que a lo mejor la relación ya estaba perdida de hace tiempo y tal. Y sabían que no iban a reflotarla. Vete tú a saber. Y estaban juntos por su hijo hasta que se ha sabido que está con otra chica. Él no lo sabemos. Pero soy imbécil. He tirado sin querer. Hace un momento estaba tirando municiones para hacer hueco y tal. Hombre, a ver, si yo fuese totalmente sincero, diría, joven, pues voy con el Team Shakira, ¿no? Con quien dice, por el hecho de que, claro, tengo más afinidad, escucho su música y tal, y a mí el fútbol no me llama, ¿no? Pero intento ser lo más objetivo posible y decir, oye, ¿qué es que no sabemos cómo estaba esa pareja? ¿Qué es que las parejas son un mundo, tío? Exacto. Por eso no hablo de tema parejas, güey. Porque son cosas personales, no sabemos qué está pasando ahí. Es pedo de ellos, es su cama, es su culo. Ay, a ellos, güey, ya está. Rinricher, es por la sub. Un besote. Como sucedió hace no mucho con un presentador de aquí de España que... Tartaja, salió en una entrevista que uno de los hijos fue el que le aconsejó a Shakira colaborar con Bizarrap. Así que tampoco por eso... Ah, chingas a madre, ¿es verdad? Que salió un vídeo, que salía en el vídeo acostándose con otra chica, ¿no? Y estaba casado. Y él estaba en el vídeo, pues... No estamos tomando en cuenta el problema más importante. Clara, Chías se comía la mermelada de Shakira y eso es un crimen grave. No, 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 no. La más ganona en toda esta situación es la Clara. O sea, imagínate esto. Es que este fue el ejemplo que me puso el informante y es lo mismo. O sea, imagínate, imagínense que Eminem anda con, no sé, güey, con Margot Robbie. Y de la nada, por cualquier cosa, Margot Robbie dice, ah, voy a andar con el Tartaja y me voy a coger al Tartaja. Y me chingo a Margot Robbie. Y Eminem me saca una tiradera. O sea, a la verga, esa madre sería un pinche... Sería un halago, güey, ¿sabes? Más allá de que Margot Robbie se haya querido coger al Tartaja, ¿no? Pero dejando eso de lado, ese sueño, Don Poole, es como que, güey, Eminem me hizo una tiradera. Pues yo si fuera Clara es como de, güey, no mames, Shakira me hizo una tiradera. O sea, es como de... O sea, mi nivel acaba de subir hasta acá, güey. O sea, es como que la mismísima Shakira me hizo una tiradera a mí, güey. Salió la más ganona. Madre mía, qué asqueroso eres, menudo cuerno la has puesto a tu mujer, no sé qué. En ese plan. Hasta que la mujer de este salió y dijo, sí, tenemos una relación abierta. ¿Sabes? Tenemos una relación abierta y ambos estamos de acuerdo en esto. Y es como, pues oye, ché. Por eso que la gente muchas veces opina sin saberlo. Que en este caso es evidente por cómo se han comportado. Que no parece que haya habido ese acuerdo. ¡Ostras! ¡Lo he matado! ¡No tengo balas! ¡No tengo más balas! ¡Tanquilo, amigo! ¡Escopeta! Bueno, y aquí terminan de hablar y ya se quedan en el gameplay. Me inclino más hacia el lado de Vegeta que el de Luzu. Les digo, Luzu está más un poquito como en plan la señora de los Simpsons. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Pero de ahí en fuera también, pues, sí dijo algunas cosas con las que sí estoy de acuerdo. Me parece una mamada que los estén funando por esto. Porque realmente, pues, no dijeron nada malo, güey. No es como que hayan dicho, sí, ya, huevo. Qué bueno que le pusieron los cuernos a Shakira. O no, sí, qué bueno que le pusieron los cuernos a Piqué. O sea, no. Entonces, como que, pues, no. No entiendo qué pedo. ¿Te equivocas? El ganador aquí es Bizarraba. Bueno. Ese cabrón es un genio, güey, la verdad. Bizarraba es un pinche genio. Pero, pues, bueno, ¿qué les puedo decir, güey? Viva Shakira, viva Piqué y viva el chisme, la verdad.